En la mayoría, el mundo se fue a la mierda cuando esas bestias tomaron las calles. Otros, en cambio, ya sabíamos lo que era la muerte en vida mucho tiempo atrás. Conceptos como luchar por un trozo de comida, morir por no tener acceso a medicinas básicas, o no tener más que un par de roídas sandalias, no eran nuevos para muchos de nosotros. Lo curioso fue ver la transformación de aquellos que parecían vivir en otra realidad. Aquellos que apartaban la mirada ante un compatriota famélico, considerándolo poco menos que un apestado, eran quienes ahora buscaban desesperados la caridad en ellos. Llevo meses vagando por lo que queda de mi país, Venezuela. El apocalipsis zombie lo cambió por completo. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que ahora vivimos mejor. Al menos, los que quedamos vivos. Antes era imposible pagar por un buen trozo de carne. Ahora, simplemente, lo puedes tomar por ti mismo, si vas armado. La ley del más fuerte cobra fuerza y se impone como norma fundamental. Ya no hay otra forma de hacer las cosas. Es lo que pasa cuando tienes a un perro encadenado, alimentándolo a base de restos y apaleándolo continuamente. No esperes que cuando rompa esas cadenas, muestre la más mínima gratitud. Recuerdo nuestra penosa situación. El gobierno nos ahogaba más y más con todas sus restricciones. Nuestra idea de vida se encontraba lejos de lo que soñábamos cuando éramos pequeños. Yo alimentaba a mi familia a duras penas y conseguía las medicinas que mi hijo necesitaba en el mercado negro. Aquello era morir en vida. Vivíamos en el inframundo del siglo XXI. Y luego, luego toda la situación les estalló en las manos. Lo que quedaba de televisión pudo grabar como al presidente. Lo colgaban los humanos y lo devoraban las bestias. Sus propios ciudadanos. Una vez más, la poesía cobraba vida y el perro mordía la mano del amo. Hasta las entrañas. Los nascidos que vendían a su madre por un poco de poder. Esos fueron los culpables de todo. Lo único que valía era su propio interés. Y cuando los Zeta comenzaron a tomar las calles, no se comportaron diferente a como lo habían venido haciendo. Pero a todo cerdo le llegara a su San Martín. Y el pueblo necesitaba ver a su cerdo colgado. Obviamente, aquello no solucionó nada. En medio del apocalipsis ya no quedaba ni ejército ni ningún departamento del gobierno que escuchase a los que otrora tenían poder. Pero verlos colgar de aquella soga fue el mayor acto de liberación que muchos pudimos vivir. La incompetencia de los gobernantes costó la vida a miles de compatriotas. El bullicio humano fue sustituido por el caos de los infectados. Y por paradójico que resultase, nuestra libertad como pueblo aumentó con cada muerte. Pero perdí a Carmen. Perdí a Carmen en los primeros compases de las revueltas. Y a mi Adrián. Sé que en vida les proporcioné todo lo que necesitaron. Mi hijo, puedo decir que le vi reír. Que jugamos un rato cada vez que cambiamos de refugio. Hice lo que pude. Pero su enfermedad acabó con él. Entre lágrimas puedo decir que lo agradezco. Fue lo mejor para él. En fin, sería estúpido desear que hubiese ocurrido una cosa o la otra. El destino, la vida o lo que demonios sea, nos ha traído a esta realidad. Una libertad que no estoy dispuesto a entregar nunca más. Venezuela es libre. Yo soy libre. Y al tipo que estoy apuntando con mi revólver en la frente, también es libre. O al menos, lo será cuando me dé el último bote de caraotas negras de este jodido supermercado. He visto a madres abandonando a sus hijos a su suerte en plazas y supermercados para huir. He visto a hombres traicionando a sus familias por un mísero bocado. También he visto a hermanos asesinándose para escapar de una horda. Y lo que he deducido es que ahora solo quedan dos tipos de personas. Los que suplican y los que sobreviven. Y el hombre que tengo apuntándome a la frente con su revólver tiene pinta de ser de los segundos. Igual que yo. Tengo claro que no voy a suplicar por mi vida. Ya no hay nada que me apegue tanto a ella. ¿Estaría dispuesto a morir por una lata de caraotas? Me es indiferente. Pero algo se activa dentro de mí. Detrás de ese hombre que me apunta, ve una sombra. Él está drogado por la adrenalina y el efecto túnel le impide ver más allá de lo que su cañón le indica. Pero no es mi primer revólver en la frente. Solo tengo que esperar. Y ese muerto solucionará mis problemas. Peniso me convertiría en alguien similar a todo lo que odié. Detrás de ti. A través del rabillo del ojo y por décimas de segundo soy capaz de ver esa masa inerte de carne y putrefacción que se abalanzaba sobre mí. Me hago un lado pero la inmundicia me arrolla. Sujeto su cuello usando mi antebrazo como tope y aparto la cara para evitar los restos de carne y muerte que se desprenden de su flatulenta boca. Ahora sé a qué huele y qué aspecto tiene la guadaña de la muerte. De repente, un sonido seco y todo se detiene. La propia tensión de mis brazos se libera como un muelle y proyecto al engendro. ¡Me lo quito de encima! Y observo la lata de caraotas de la disputa rodar por el suelo. Tiene restos de sangre. ¿Me has salvado? ¿Acabo de salvar a este hijo de puta que pretendía matarme por una puñetera lata de conservas? Parece que sí. Puede que aún no hayamos perdido toda nuestra humanidad. Puedes quedártela si quieres. Me largo. Gracias. Podemos compartirla. Y, por cierto, el revólver no tenía balas. Mauro, ¿qué pasa? Mauro, Mauro, ¿qué está pasando? ¿Vuelven los zombies? Tenemos otra vez el holocausto aquí en Relatomanía. ¡Oh, my God! Están aquí otra vez. Venezuela. Pero volverán ocasionalmente con una sola condición. Tienen que darle mucho cariño a este vídeo. Ya sabéis. ¿Cómo le damos cariño a los vídeos? Compartiendo, comentando, diciéndonos cosas bonitas. Tienes que darle mucho cariño a este vídeo para que los zombies vuelvan a entrar de nuevo por vuestras pantallas. Si no eres de Venezuela, posiblemente ya tengamos tu relato en el canal. Y si no lo tenemos, a escribir el nombre de los países que quedan. Y ahora sí. Así es. Machete, recortada y al lío. Relatomanía. Comunidad por comunidad. Meternos allí. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes y los peces.